Y en Casi Todo Verdad ahora compartimos qué onda y salimos a la calle a preguntarle a la gente cuál es tu banda preferida aquí en la Ciudad de La Plata, lo compartimos. Mi banda favorita es Virus. Mi banda favorita es La Berizo. Mi banda favorita es La Renga. La peor banda que me gusta, sea la mejor, digo, Los Redondos. Mi banda favorita de La Plata es Guasones. Sí, mi banda preferida es Saltando el Charco. Bueno, mi banda preferida es Invitados, una banda de rock de un amigo. Mi banda preferida de la Ciudad es Cruzando el Charco. Una banda favorita, Unos, que está muy buena acá en La Plata. Mi banda favorita de rock en La Plata es Herbo del Whisky. Hola, mi banda favorita de acá de La Plata es, que ya no está, pero es Virus. No sigo ninguna banda platense, prefiero rock internacional. No, banda mía no tengo. Me gustan los chicos acá por mí, me gustan lo que hacen, a pesar de que son mis hijos casi. Y a mí me gustaban hechizos, pero no se juntaron más, porque soy fanático de los héroes del silencio. Y tres de ellos que se fueron a México hace años. Y nos empezamos a despedir de casi todo verdad en esta última semana de noviembre, pero también última semana de este programa. Le mandamos un beso gigante a Camilo Cagni, que no está bien de salud, pero ya se va a recuperar y estará de vuelta aquí en el canal universitario. Y antes de irnos vamos a compartir el clima. Vamos a ver qué es lo que nos espera para las próximas horas, los próximos días. Hoy lunes la temperatura mínima fue de 18 grados y la máxima de 24. Ya creo que la superamos porque está bastante calurosa la tarde aquí en la ciudad de La Plata. Mañana soleado despejado, mínima 11, máxima 22. Y el miércoles parcialmente nublado, 15 de mínima, 27 de máxima. A esta hora la temperatura bastante calurosa aquí en la ciudad de La Plata, en esta tarde linda, en la capital de la provincia de Buenos Aires. Flor Suárez, le mandamos un beso gigante, es la que nos pone, nos arregla un poquito la cara para estar al aire la maquilladora de casi todo verdad. Le mandamos un beso gigante y vamos a ir a festejar seguramente ahora todos en un rato. y nos reencontramos el próximo miércoles a las 2 y cuarto de la tarde aquí en Casi Todo Verdad. Chau, hasta luego. Chau, hasta luego. Creí tocar el cielo y beber un dulce sorbo de eternidad. Dulce vertiente volviéndose en mis labios solo agua de mar. Y en el ocaso de un despertar vuelvo a ser sol. Dulce vertiente volviéndose en mis labios only ... Neighja la entrega de las botas de la ciudad. Mitros descentrales de los visitantes... Air